No sé la sensación que tiene una mujer ¿Cuánto tiene dentro a su bebé? No sé la sensación que tiene una mujer Como deseo poderlo saber Te cuidaré, te enseñaré Los mismos valores que a mí me enseñaron de pequeña Cuánto valoro a mi padre y mi madre ¿Cómo sonará en tu boca, mamá? Me emociono al pensar cuando lo escuche de verdad ¿Cómo sonará en tu boca, mamá? Me emociono al pensar cuando lo escuche de verdad Que divertido pensar cómo le voy a llamar ¿Cómo cambiarle el pañal? ¿Cómo ayudarle a levantarse cuando comience a gatear? ¿Cómo sonará en tu boca, mamá? Me emociono al pensar cuando lo escuche de verdad Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá ¿Cómo sonará en tu boca, mamá? Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá